Amigos, el territorio venezolano está siendo distribuido, rematado al pormenor a las mafias de todo género y tipo y su amparo en la constitución chavista y el régimen y la tiranía madurista. ¿Cuándo termina eso? No se sale, porque tienen que salir de satiros y no quieren, no se van a ir voluntariamente. No hay vías pacíficas y democráticas, no hay vías de los provisionales, de los, ¿cómo se llama? De los investidos por la Asamblea Nacional. Eso todo es una estupidez, una estafa completa. Ahora, que venga Trump, que venga los norteamericanos. Yo, lamentablemente, mis amigos, yo no nací el día que no me está en búsqueda así. Es muy difícil que Estados Unidos intervenga. A no ser, que es lo que uno cree que puede suceder, que Maduro se constituya en un problema para el área del cariño. ¿Y cómo es eso? Bueno, que, por ejemplo, de un paso en falso en los líos con Colombia, Colombia es más aliado que Venezuela de los Estados Unidos. ¿Qué me va a hacer? Pero hay quien me diga, en los propios Estados Unidos, no, eso es secundario, sigue siendo secundario. Lo que tienes que tener claro, Fensé, que me dijo alguien muy cercano, es que los Estados Unidos no van a cegar vidas de jóvenes marines, de los jóvenes norteamericanos, para que vayan a resolver ustedes el problema que ustedes no han querido resolver. Es decir, si los venezolanos no ponemos la cuota de sacrificio necesaria para expulsar este régimen, no esperemos que los norteamericanos mandados por Trump hagan el trabajo. ¿Cuál es ese trabajo? Liquidar físicamente la tiranía madurita. ¿Y cómo es que se liquida? A tiros. ¿Y cómo y quién da los tiros? Usted puede inventar lo que quiera, pero no son, por supuesto, ni discursos, ni WhatsApp, ni Twitter, ni artículos, ni discursos, ni charlas como estas. No. Es un enfrentamiento físico, físico, directo, armado, contra las bandas que dirigen las Fuerzas Armadas. De manera que sigan pendientes, seguiremos pendientes. Cuando hay un lío de tiros, puede estar cerca algo. Pero mientras no haya lío de tiros, lo que hay es una permanente, ¿cómo se llama? Arenas boberizas en el terreno del poder. Ahora la fecha es esperar que Trump gane. Va a ganar. Yo creo que va a ganar. Creo que va a ganar con mayor ventaja que la que ganó el 2016. Pero eso significa que sale Maduro. Lo afecta, y mucho. Pero recuerden que lo opuesto es cierto también. Si ganara Biden, fortalece a Maduro. Pues no les participo que la MUD, frente a Ángel, Guaidó, Capilito, Teoli, y hasta María Corina, están por el triunfo de Biden. Y si no, ¿por qué no dicen que están por el triunfo de Trump? Pues díganlo. Y entonces, yo me trago lo que he dicho y digo, felicito al señor Guaidó, o felicito a la señora María Corina, o felicito a la MUD, que por fin ha entendido. Es más, ni siquiera le agregaría todo esto. Los felicito. Han entendido que necesitamos el triunfo de Trump para facilitar nuestra tarea de echar a este gobierno apestoso de Maduro y compañía. Pero si apoyan a Biden, usted puede jurar que ellos están apoyando a Maduro indirectamente. Porque Biden y el llamado globalismo de los Obama y de las Clinton es lo que es patrimonio común de no solo la Antifa y la socialdemocracia del Partido Demócrata, sino de lo que fue Cap y su Partido Contadora, de lo que era el Partido Socialista de Sánchez y Podemos y Zapatero, de lo que era el PRI mexicano. Y ahora, aunque se ha disimulado, es también el nuevo AMLO, es lo de siempre. Es Obama de, ¿cómo se llama? De garante de los pactos de Santos con la FARC. ¿Y de dónde viene Petro? De la FARC y de Santos. Y ahí viene Petro. Y entonces, ¿dónde estamos? En América toda. Bueno, han ganado algunos puntos con la Kirchner. Yo no sé si el Brasil va a seguir apoyando al señor Bolsonaro en dos, tres años. Pero el peligro es que vuelva Lula, pero en plan de vencedor irreversible. Porque ¿de dónde viene todo esto? Vienen, mis amigos, de una concepción según la cual, muy propia de los humanos, los humanos, lamentablemente, es nuestra etnia, nuestra raza, nuestra especie, la especie humana, son cuidados a que traten de mantenerlos sin esfuerzo. ¿Qué es la socialdemocracia? La mano extendida. Alguien tiene que pagar por lo que me mantengan. Yo creo que el gobierno debe, y la medicina gratuita, y la educación gratuita, y mis prestaciones, y mi, ¿cómo se llama eso? Mi cetatique, y mis horas extras, y mi despido injustificado. ¿Y qué es eso? Son las leyes de la socialdemocracia, mis amigos. ¿Usted lo que quiera entonces es un capitalismo crudo y duro, que esclavice al trabajador? No, yo no quiero la esclavitud de nadie. Yo lo que digo es, nos hemos acostumbrado tanto a que alguien nos regale, a que alguien tenga que administrar los bienes del Estado, para no tener el norte de producir, sino el norte de repartir, que nos hemos acostumbrado a la repartidera. En Argentina, la reina del reparto es la Kirchner y este gobierno de Fernández. Y en cierta manera, también en el anterior, fíjense ustedes, que hasta la derecha se corrompe y se convierte en izquierdosa. ¿O es que ustedes creen que los copellanos eran de derecha? No, no eran de derecha. Los socialcristianos eran partidarios, de cierta forma, de también el reparto. Y se hicieron, ¿cómo se llama? Se hicieron en la imitación a la democrática. ¿Qué creen ustedes que es santo? Un copellano ahí desde Colombia. Y Uribe, carajo, es lo mejorcito que ha pasado por allí. Y el señor este, Pastrana, Duque, mucho menos. Pero ellos son los partidarios de algunas formas de buscar que el país haga el esfuerzo de mantenerse. Pero en España, por ejemplo, en este momento, hace estragos la estupidez política detrás del Partido Socialista, amigo de Maduro, y de el Coletas, el vago este de Podemos que financió Chávez y Maduro. Y lo convirtieron él, con el apoyo del gobierno de Rajoy, en unas figuras mediáticas. Le dieron la mitad de la televisión española para que hicieran de un espacio enorme. Amigos, esos son los partidarios de la inmigración masiva. Que vengan los musulmanes. O sea, esa es la conducta inversa a lo que fue la construcción de España. España echa a los musulmanes, los de Podemos auspician la inmigración y darle su tarjeta allí de todos los derechos que puedan tener los inmigrantes. Y por supuesto, arriba de esas pateras, las lanchas esas que llegan todos los días a España, llegan en los aspirantes. Y entonces tú tienes el tipo de argumento lógico de mucha gente que diga, eso les pasa por haber sido colonialistas en África. Sí, pero es que la que menos fue colonialista fue España. Deberían llegar sobre todo a Bélgica, a Francia y a Holanda. No te preocupes, también llegan allá. Amigos, Europa entera va a tener un lío enorme en lo que va de este siglo y resta de él. Estos 75, 80 años que restan del siglo XX. Es un año de guerras intestinas en el tema de la inmigración masiva. Así es. Y de dónde viene esa concepción? Son de Soros, del ilustre Soros, el mismo partidario de la ideología de género, del abortismo masivo. Viene de los partidarios de los derechos de la mujer y el feminismo a ultranza, tanto que son nazis. Son feminazis, la llaman en España. Son las partidarias de que el hombre es culpable por ser hombre, de lo que sea, de lo que sea. Y su gran consigna del 8 de marzo, quiero llegar sola y borracha a casa. Hasta luego, lo que llegaron fue con coronavirus, muchas de ellas. Y bien, ¿cómo se llama? El Coleta, el Coleta este, tiene a su esposa, pues, el ministro de Igualdad. Los españoles, en fin, nos salgamos y dicen, la ministro de Igualdad. Igualdad, igualdad. Bien, esos ministros de Igualdad que pulularon en los gobiernos de Adencofei y que llegaron a su éxtasis con el chavismo y el nazismo. Esa repartidera, aquel país, Chile, hundido en el desastre y en el caos, producto del Chávez chileno, que era el señor, este, ¿cómo se llama? Allende. Hubo grandes correcciones con Pinochet, pero ya volvieron otra vez y ahora tienen un hábito nuevo, que no se lucha electoralmente como en el pasado, para elegir la Bachelet y empezar lentamente a desmontar el estado eficiente chileno. No, no. Además de la Bachelet, hay los que acaban en una sola noche con 50 estaciones de metro incendiadas. El Antifaz, digamos, la guerrilla urbana de Chile. Carajo, qué gran logro, ¿no? Pero pusieron una ciudad que era un modelo de organización y de eficiencia en sus transportes. La reventaron en una noche, no sé cuántos incendios. El chavismo, mis amigos, cuando no la sedentada, la se a la salida. ¿Y qué buscan en Colombia? Acabar con el gobierno de Colombia. En ese entorno latinoamericano y con un gobierno norteamericano asediado por problemas internos, de también la socialdemocracia miligerante, contraria a la vigilancia policial, que deben acabarse las políticas, dicen los Eger, los coides estos. Bueno, mis amigos, es como un mundo bastante complicado para intervenir. Sin embargo, Estados Unidos deberá decidir ganando a Trump, ¿a quién apoya? Si apoya a los que ahora eran los amigos de Biden, que auspician la derrota de Trump, o finalmente los Estados Unidos empiezan a ver, aunque sea parcialmente, hacia los que hemos defendido la tesis, no solo de que gane Trump, sino que realmente no es que queramos una intervención norteamericana con una legión de marines y una flota que llegue. No, mi amigo, eso es una ilusión. Nosotros queremos un apoyo sustancial que nos permita explicarle a los venezolanos que estamos guapos y apoyados en el escenario internacional, por fuerzas de derecha, por fuerzas republicanas, por fuerzas que nos ayudarían, en muchos casos, a partir de que nosotros logremos echar abajo la dictadura. Y queremos echar abajo la dictadura. Porque lo fundamental para echar abajo una dictadura, ¿saben qué? No es ni dinero, ni militares, ni policía, ni nada. Es tener las ideas claras. Y si las ideas están claras y el programa de reconstrucción que aspiramos para el país está claro, y nosotros creemos que los repúblicos tenemos esas cosas claras, lo demás vendrá por añadidura. Vendrá por añadidura. Amigos, hay unos mitos que explican muchas cosas. Nosotros somos esclavos del mito democrático. Nosotros no queremos romper con toda forma de democracia, pero estamos tratando de explicar que si hay que liquidar este régimen, entonces lo que es bastante inútil es discutir o no sobre si seremos o no democráticos. Lo que hay que decirle a los venezolanos es que necesitamos un régimen opuesto totalmente a esto que existe. Y entonces podremos ya hacernos entender de que queremos una dictadura de la ley, no un dictador. Nosotros queremos una dictadura del nuevo Estado que hay que construir. Y ese nuevo Estado tiene que estar basado en instituciones electas, pero electas de manera distinta. Cero partidos políticos. Queremos ciudadanos en distritos electorales, que es la forma republicana de elección que garantice la delegación de soberanía que le da el pueblo, cada uno en su distrito, a su representante y que juntos constituyen la nación política. Y tiene por su plan universal que elegirse, o quizás por una forma de elección de segundo grado, tiene que construirse un Estado a partir de un presidente electo, por lo menos por el 60% o más de los votos, para que sea una figura del Estado de todos nosotros. Y bueno, ¿qué es lo que aspiro con esta conversación? Hacer entender que nuestros problemas no son específicos venezolanos, sino que están relacionados con muchas esferas del pasado, con muchas situaciones del pasado y del presente de muchos otros países. Miren, mis amigos, y esta es una discusión que no respeta, no respeta, ¿cómo se llama? Parcialidades. No respeta, pues, división artificial entre principios, programas y estrategias y tácticas políticas. Por ejemplo, nosotros necesitamos una base de principios. Por ejemplo, nosotros apoyamos a Vox de España, a Vox de España, porque era un partido, espero que lo siga haciendo, un partido que se basaba en principios. Principio número uno, la unidad de la nación española. Principio número dos, el Estado unitario del Reino de España, no puede albergar en su seno nacionalidades fragmentarias que quieran la división de España, verberiase a los separatismos, catalán, vasco, rejero, etcétera, etcétera. No queremos eso. La unidad de la nación española, la nación española, no puede cederse a ningún capricho ideológico. Bien, el cemento de esa lucha por la unidad es la lucha contra ese Estado de las autonomías que fragmenta España y convierte las burocracias de Estado insaciables en que han puesto y parasitismos cada vez mayores. Ese Estado de las autonomías, Vox se construyó inicialmente contra el Estado de las autonomías. Y para estar contra el Estado de las autonomías y defender la unidad de España, se necesitaba tener un partido con una moral a toda prueba. ¿Y cuál era la garantía? Que Vox era un partido que lo sostenían sus militantes. Sus militantes. Que no aceptan dos cosas. Una, que se mantenga y se desarrolle en las autonomías que conspira contra la unidad de España y su unidad monárquica bajo el rey, que es el jefe de Estado, bastante simbólico y bastante, digamos, limitado sus poderes, pero es el rey de la unidad del reino. Y debíamos defender eso. Y la otra cosa es que entonces esas autonomías no pueden ser las que aupen o desarrollen o estimulen el crecimiento de burocracias del partido a nivel regional que aspire diputado regional, el diputado, la jefe, el presidente, la delegación, el presidente de la provincia. Hasta son 17 provincias con 17 gobiernitos de España. Y no, no son gobiernos, son gobiernotes que aspiran con presupuestos mil millonarios en euros que se tragan la mitad del presupuesto español. Esa autonomía. Ajá. Vox estaba contra eso, pero ha hecho algo últimamente que es, a mí no me gusta, se lo digo con absoluta sinceridad a los hermanos de Vox de España. Ustedes han lanzado una vaina muy democrática que es las primarias. Las primarias. Yo no sé cómo hubieran debido hacer para que la gente esté representada por los que ellos consideran los mejores dirigentes para el partido regional, pero las primarias en cada provincia, mis amigos, es el germen de la destrucción de Vox como partidario de la unidad española. Porque, ¿qué está detrás de las primarias? Que cada quien en su feudo, en su feudo defenderá su papel de dirección en ese feudo. ¿Y qué viene detrás? Las finanzas. Vox estaba contra la financiación estatal del partido, de los partidos. Pero ahora hay un nuevo argumento que dice no podemos ceder terreno en esas desigualdades que mientras los Soto usan el presupuesto, Vox no use también el presupuesto de partidos políticos. Y yo le digo a los amigos de Vox si es que el principio es que a ustedes los hizo grandes, los hizo íntegros, los hizo el resguardo de la moral histórica de la nación española es que rechazaban la mugre del financiamiento de los partidos por parte del Estado de las autonomías. Si ustedes prefirieron la plata de las autonomías y la plata de los diputados que le garantizan el financiamiento del partido, ustedes están renunciando a una a una ¿cómo se llama? un pilar fundamental de los principios que dieron a Vox la enormidad de influencia que iba ganando. Ustedes se han comprado un ticket sin retorno hacia el partidismo, partidario de las clientelas, partidario de las autonomías, partidario del Estado de las autonomías, partidario de lo que podíamos llamar una PP monetización, igual al PP de Rajoy, del sinvergüenza que se dirigió a España ante de Sánchez, ustedes tienen además un peligro real que sean convidados cualquier día de esto a los invitados a la mesa de compartir el Estado de las autonomías. Y ahí uno empieza a entender algunas cosas que lo que vale para Venezuela vale para cualquier parte del mundo, que el rechazo a la intervención del Estado central y del poder central, del poder del partidismo para dividir el poder judicial y repartirse los jueces, esa inmundicia que está haciendo en este momento el Partido Socialista y que quiere que el Partido Popular siga como en los últimos 40 años dividiéndose los jueces, cada cuota para algunos, los que eran las tribus judiciales de Copé y Venezuela, chicos, lo mismo, dividirse las tribus judiciales, eso lo va a aceptar Vox. Mire, había una gran dirigente del Partido Popular que vuelve, que viene el partido después que se va a Rajoy y apoya a Casado, la lanzan y es un fenómeno electoral en Cataluña, la señora Toledo, Cayetana Álvarez de Toledo, bueno, Cayetana Álvarez sí que era la portavoz del PP, una digna representante de estas políticas de no pasarle nada al partido, pero sobre todo ella se hace defensora de no aceptar del Partido Socialista y al Podemos que vuelvan como en los últimos años a distribuirse los jueces de España. y que hace el señor Casado presidente del PP, vota al carajo la portavoz Álvarez de Toledo, es decir, que si quieren repartirse los jueces, amigos de Vox, véanse en el espejo de la degeneración del PP, ustedes no están vacunados contra la degeneración del PP, si ustedes aceptan el estado de la autonomía, si aceptan el financiamiento del Estado español, contrario a lo que fundó el Vox como tendencia de gente honorable y honrada, que siguen siéndolo, pero ya empezaron a rajuniarlo por los lados. Están a tiempo de rechazar esa moral ambigua que llevó al PP a su autodestrucción, el Partido Popular de Bajo y de San. Y porque ¿qué es lo que está detrás de todo eso? El bendito lío del Poder Judicial. Garzón es uno de los grandes ideólogos. Garzón, el juez Garzón, el famoso Garzón, que no por azar fue el que enjuicia a Pinochet y lo logra poner presa allá por allá en Londres, en los bellos tiempos del globalismo. Y bien, ¿y qué más ha hecho Garzón? Garzón tenía unas mafias en las croacas del Estado que fabricaban pruebas y fabricaban delitos. Garzón es un peligro público, fue echado de los jueces de España, desaforado, le sacaron el título de juez y del magistrado de la Corte Española. Pero Garzón, ¿ustedes creían que se había quedado ahí? No, él es el gran llave de Zapatero en la defensa de Maduro y de Chávez. Él es la llave de Evo Morales, de la defensa de Evo. ¿Y qué más hace el juez Garzón? Bueno, él tenía una secretaria, una secretaria mezclada, una pequeña fiscal de segundo o tercer orden que era una portavoz del grupo de fiscales de Zapatero, ¿cómo se llama? de este Garzón, del juez Garzón. ¿Y qué hacía? Con lo que se llama las cloacas del Estado, montaban entonces toda clase de maniola para sacar pruebas y entonces inventaron nada más y nada menos. Es el abogado efectivamente Johanna de Zap, el que está en las islas del Cabo Verde. Bueno, ese señor, ese señor Garzón montado en esas cloacas del Estado con esta fiscal montaban hasta Puticlop, Puticlop, es decir, digamos, agencia de señoritas que habían perdido un poco la virginidad de señoritas aptas para ese trabajo no ennoblecido de la prostitución además de espionaje y entonces hay un comentario que fue grabado y tomó estado público de una señora fiscal llamada Dolores Delgado Dolores Delgado que le dice a Garzón si chico este bueno chico no es una palabra nuestra si Garzón este tenemos información vaginal éxito asegurado éxito asegurado información vaginal bueno quien cree usted que es la señora Dolores Delgado hoy era ministro como se llama ministra de justicia y Bacet ya era diputada del PSOE del PSOE de Sánchez en el poder y la pone Sánchez de fiscal general de España chico para júbilo del señor Garzón y empezó la debacle del aparato judicial de España que es el único resguardo que tienen ahora los españoles para defender la existencia del estado de la transición que viene de la constitución del 78 pues bien mis amigos Dolores Delgado en la en la fiscalía con tras Bambalina Garzón Armando el comercio de los jueces y el reparto de los jueces es la tumba del estado español acuérdense de esta vaina entonces será como dice Johanna que Coquín nos lo calaremos un día esto es ministro yo lo sé pero todo está en juego todo mis amigos y lo que eran baluartes nuestros que siguen siendo baluartes hasta Nueva Vista lo de Vox es una tendencia no es una calidad distinta y contraria pero esta elección es interna para elegir casi regional y para distraer digamos distraerse de la línea original y absolutamente correcta de depender de la base militante para defender la finanza del partido si se inclinan ante la platita del estado ya no tendrán la moral como la tenían antes en alto ya serán parte de la partidocracia cuidado amigos de Vox están a tiempo de evitar esa esa carrera loca hacia el precipicio de la venta de los principios se lo digo con absoluta prescindencia del menor interés y porque toda esta reflexión déjenme sacarme un clavo cuando ponen una una página web de la IBRF que es una página web dirigida por un extraordinario periodista de altísima moral militante como es Germán Terz que lo conozco yo de la época en que fui por una invitación de Trevijano a su cumpleaños allá en el pueblo donde nació el español dice por allá en la Rioja y entonces conocí a Terz me hizo una entrevista para el periódico el ABC bien Germán dirige esa página y que me encuentro en la página María Corina Machado debe ser primera vez que habla del hispanismo María Corina a mí me invitaron pero me invitaron que también participara con Ledesma y dije que yo no podía participar en algo que hablara Ledesma y entonces parece que Ledesma se echó para atrás o lo echaron para atrás que gran que gran prueba de solidaridad conmigo pero chicos cuando me estoy reponiendo para querer hacer una colaboración en la página de Vox me encuentro que la gran portavoz de Venezuela es María Corina yo no estoy en conte María Corina pero si María Corina es hispanista y es defensora de la línea de Vox entonces yo como que caramba como que estoy mal ubicado entonces Vox ¿por qué? bueno porque Vox recibió a Guaidó en Madrid porque Vox recibió a ¿cómo se llama? a esta mugrienta delegación venezolana porque Vox fue a Nueva York no es que yo considere Estados Unidos nuestro territorio de los repúblicos pero carajo estando en este lado del charco que es nuestro lado nosotros estamos de este lado del charco solidario con la España eterna bueno el señor el señor Abascal fue a visitar fue a Vecchio reunión con Vecchio carajo no será que entonces me equivoqué yo en la solidaridad abierta militante carajo y anticipada de todo ¿será eso solo parte de los cálculos políticos lícitos? a lo mejor sí a lo mejor Vox necesita esas cosas pero yo defiendo es al Vox que le importaba un carajo quién era Guaidó quién era Vecchio quién era Ledesma incluso hasta quién fuera María Corigua porque estaría por una línea de conducta absolutamente insobornable de pelear contra esta mugre de tiranía chavista madurista obamista sanchista y de el loco ese del coleta de Podemos como yo creo en ese Vox yo seguiré creyendo que más favorezco yo a Vox defendiendo los principios originales que me merecieron el respeto y la consideración a esta nueva etapa donde parece que los principios empezaron a ser de segundo orden no sé convénzanme de lo contrario bueno mis amigos por primera vez en este programa de los últimos meses no hablé de China hubiera querido hablarle de China pero no es bueno no es bueno que siga abusando del tiempo que disponían ustedes para escuchar ay Dios mío ¿para dónde va este mundo? este mundo va para todos lados menos por donde quisiéramos en todo caso tendremos el coraje y la voluntad y sobre todo la inspiración que viene de las tradiciones cristianes para defender nuestras posiciones de principio contra el globalismo contra los abortistas contra los de la ideología de género contra el feminismo radical ese nazi que ha prosperado en varios países contra el chavismo y sus mugres de política exterior contra la ladronera de los estados de partido la ladronera del socialismo la ladronera de todas esas agencias de esas burocracias de estado que lo que hacen es reventar la economía acabar con las monedas y acabar con la gente porque si algo estamos padeciendo nosotros es las consecuencias de que la cuarta república parió la quinta parió el adefesio de la quinta y ahora la quinta está rematando como nación sobreviviremos es lo que yo aspiro como ustedes que sobreviva nuestra Venezuela pero la que soñamos tiene que comenzar por reconstruirse sobre nuevas bases morales y estos principios que se los pido a vos son los nuestros para Venezuela porque en definitiva se trata de humanos iguales en estructura mental moral física etcétera y social que deberíamos poder tener en común más allá de las rayas que dividen países y fronteras deberíamos tener los principios de una sociedad que se construye en justicia por encima de todas las mezquindades humanas y construya sistemas económicos y políticos con capacidad para hasta pensar en que el género humano sí tiene destino y sí tiene salvación final de todas las